Para presenciar este compromiso sigue siendo uno de los mejores gramados de nuestro país el que muestra el estadio de Guanare. Allí las primeras acciones del partido brillaba el arquero David González por parte de Llaneros. Acá este mano a mano que termina siendo muy bien transformado por Jairo Hurtado a la media hora de partido y que va adelante el equipo visitante. El resto de los goles llegaría en la etapa complementaria y por parte del conjunto de Llaneros al minuto 53 de tiro libre marcaría José Torres. En este partido hubo cuatro expulsados, dos para cada equipo. Acá la jugada, la primera amarilla que le muestran allí al jugador Rodrigo Gómez y el gol, pelota quieta, muy buena factura para José Torres al minuto 53, el festejo con la grada, con la tribuna. Después otro entrevero y sale expulsado Rodrigo Gómez ya con su segunda amarilla. También se iría Daniel Valdés, el arquero del conjunto Zamorano. Al minuto 56, 57 el Zamora se quedaba con nueve hombres porque ya Henry Pernilla por parte de Llaneros había sido expulsado al final del primer tiempo y en el 66 recibiría entonces el otro cartón amarillo Numan Anduesa para finalmente también quedar con nueve hombres el equipo de Llaneros. Y Rolando Suárez sobre el minuto 76 pondría el gol de la victoria para el Zamora. Triunfo importante para los dirigidos por el Chuyvera. que se mantienen allí en el segundo lugar están peleando por el...